...que cumpla con los prometidos, que es la devolución... ...la pandemia es la posibilidad de... ...la pandemia es la posibilidad de... ...la pandemia es la posibilidad de... ...muy buenos días, estoy con los dirigentes a nivel nacional de la OLP, de la ley del decreto legislativo 1990. Hemos conversado acerca del proyecto de ley 935 de mi autoría, que aún todavía está estando en la agenda del pleno, ha salido hoy, pero vamos a hacer todos los trámites para que vuelva a ser discutido. El dictamen favorable de la Comisión de Trabajo. Hermanos pensionistas de todo el Perú, vamos a hacer el proyecto de ley para que se cumpla parcialmente la sentencia del Tribunal Constitucional que se venció el 16 de abril del 2022. Vamos a plantear un bono para el 2023, con un proyecto de ley que vamos a exigir que sea exonerado de entrar a comisión y que pase directamente a la agenda del pleno. Muchas gracias y esperamos pues porque unidos todos lo podemos y unidos, desunidos, nada somos. Por eso compañeros, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Que vivan los pensionistas del Perú! ¡Que vivan! Muchas gracias, muchas gracias. Gracias al doctor que nos va a apoyar en todo. Muy buenos días, estoy con los dirigentes a nivel nacional de la OLP, de la ley del decreto legislativo 1990. Hemos conversado acerca del proyecto de ley 935 de mi autoría, que aún todavía está estando en la agenda del pleno. Ha salido, pero vamos a hacer todos los trámites para que vuelva a ser discutido. Un dictamen favorable de la Comisión de Trabajo. Hermanos pensionistas de todo el Perú, vamos a hacer el proyecto de ley para que se cumpla parcialmente la sentencia del Tribunal Constitucional que se venció el 16 de abril de 2022. Vamos a plantear un bono para el 2023, con un proyecto de ley que vamos a exigir que sea exonerado de entrar a comisión y que pase directamente a la agenda del PEL. Muchas gracias y esperamos pues, porque unidos todos lo podemos. Y unidos, desunidos, nada somos. Por eso compañeros, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Que vivan los pensionistas del Perú! ¡Que vivan! Muchas gracias. Muchas gracias, Sal. Gracias a Sal. El doctor que nos va a apoyar en todo.